Sí, bueno, después de un largo trabajo, una larga organización, pudimos concretar empezando hoy la jornada del cuarto foro en caminar, como bien dijiste vos, organizados por el Instituto Secundario Juan Pascual Pringle, por la orientación, o sea, por las cátedras de formación para la vida y el trabajo, y con la ayuda de algunas otras áreas del instituto que, bueno, que ayudaron a los profes a organizarlo, y contando con el auspicio de la Municipalidad de Vicuña Maquena. Para recordar un poquito a la gente, que por ahí, bueno, sabemos que se hace cada año, hoy, ¿cuál es la idea de este foro? Sí, en realidad, esto surge ya, como dijimos, hace cuatro años atrás, nosotros veíamos que por ahí los chicos nos preguntan, estando en el aula, cómo es el ir a la universidad, en qué consiste estudiar, qué cosas nosotros vivenciábamos. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no llamar profesionales, gente del oficio? Y bueno, que pueda contar sus experiencias, si bien académicas, en qué consiste, por ejemplo, estudiar una medicina, una agronomía, un contador, un abogado, sino también que puedan contar lo que ellos vivieron como estudiantes y hoy en día lo que están viviendo como profesional. Qué cosas positivas, qué cosas negativas van encontrando a la medida que van transcurriendo el tiempo y cómo van cambiando, si tienen que seguir estudiando, si no, si tienen que ir cambiando algo sobre la marcha. O bien, como muchas veces, en muchos de los casos ha pasado, han empezado a estudiar una carrera y de repente se dieron cuenta que esa no iba a ser su vocación, vamos a decir, y tuvieron que cambiar de rumbro y hoy en día están haciendo otra cosa. Entonces, bueno, justamente era eso lo que nosotros queremos que cada participante o carta de disertante les pueda contar a los chicos, ¿viste? Claro, que pueda contar y expresar desde el lugar de la cual se encuentra hoy. Claro, exactamente, porque nos ha pasado, por ejemplo, que han venido disertantes, se preparan muchos, preparan un PowerPoint y a la mitad de la charla, por ahí, uno de los chicos le hace una pregunta y cambió rotundamente la charla, ¿no? Algo que ellos tenían, vamos a decir, programado, se desvió en una vivencia de lo que están haciendo hoy en día y bueno, y eso desata otra charla que es muy rica para los chicos, ¿no? La idea de este de Foro es no ser una charla, vamos a decir, profesional alumno, sino que sea un ida y vuelta, que haya una relación entre ellos y que sea como si fuera que están sentados en el patio de la casa tomando mate y realmente les está contando lo que están viviendo, ¿no? El día a día. Alejandro, bueno, ¿quiénes son los disertantes en el día de hoy? Bueno, arrancamos tempranito a las ocho y media, estuvo Nicolás Zambroni, él es geólogo, estudió en la Universidad Nacional de Río Cuarto. En segunda instancia estuvo Belén Mació, que ella está actualmente estudiando la carrera de enseñanza inicial aquí en el Instituto Salotti. En este momento está disertando Carla Estrada, nutricionista, va a seguir Lorena Sacco y la mañana la va a cerrar Patricia Babeli. Por la tarde, tipo 2 y cuarto, va a estar José Balmaceda, en segunda instancia Jordi Suárez, tercer lugar Nicolás, bueno, Nico, que fue profesor ahí del colegio, Nico Martina, y en cuarto lugar, cerrando la tarde, Carlos Boaglio. Esto, por último, Alejandro, bueno, ¿esto termina hoy o prosigue algún día más? No, lo hemos programado para que sea solamente en un día, ya que esto insume mucho movimiento, sobre todo en los colegios, con horas nuestras de profe, y que por ahí a la institución le lleva a reorganizarse. Entonces, lo hemos charlado varios años, de por ahí hacerlo varios días, pero se complica en la organización institucional más que todo. Entonces, bueno, decidimos hacerlo solamente en el día de hoy. Gracias, sí. No, gracias a ustedes por abrirnos y poder mostrar esto que es tan lindo. Esto está abierto al público, o sea que si alguien hoy en la mañana o a partir de las 2 y cuarto quiere acercarse, escuchar, o hay algún joven por ahí que haya terminado y que por ahí quiere empezar estudiar algo también le sirve porque puede escuchar vivencia de profesionales o de personas que tienen oficio, ¿no?